Soy el cantor de América autóctono y salvaje Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal Mi verso no se mece colgado de un ramaje Con un vaivén pausado de hamaca tropical Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol Que me da el cetro de su poder real Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje Parecen mis estrofas trompetas de cristal Mi fantasía viene de un abolengo moro Los andes son de plata, pero el león de oro Y las dos castas fundo con épico fragor La sangre es española e incaico es el latido Y de no ser poeta quizás yo hubiese sido Un blanco aventurero o un indio emperador Un blanco aventurero o un indio emperador Y de no ser poeta quizás yo hubiese sido Un átente claro de tu столько y» Y de no ser poeta quizás yo hubiese sido